La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, dio a conocer las cifras de robo de autos asegurados. A septiembre de julio, julio y septiembre, hubo una tendencia a la baja en el robo de vehículos. Las ciudades con más robos son Guadalajara, Catepec y Puebla. En esta ocasión, la AMIS incluyó también datos estadísticos sobre las características más comunes de los robos. Tres de cada cuatro de las víctimas son mujeres. El miércoles es el día de la semana con más robos. Y los coches blancos son los más robados. Siete de cada diez autos robados son revendidos y solo uno, uno y medio se usa para cometer otros delitos. Datos de la AMIS.